y mira ya le di a los sprinklers ve, ya he hecho semilla, se mira, esta llegando en suelo dos semanas sigo a ver gente nuevo, esta fence se puso nueva con gate y todo ahí anda, que todo, el garage nuevo, nuevecito de güey, con motor está adentro, no traigo la llave para entrar, pero ahí está toda pintada por fuera y adentro tiene su piso, le faltó unas cosillas, las ventanas nuevas, ventanas limpias todo casi limpio, nomás falta limpiar poquito, y ya, campana nueva, pero esta es la campana, todo fue limpiada todo medio, más o menos ahí, el cristón, le llenas todo, todo pintado hizo todo ya habéis puesto y todo, las puertas puestas casi como nada más la güey, más nada más todo, más cosas pero bueno el baño no lo cambié, es muy caro, mucho dinero no, no quieres pagar güey, no puedo hacerlo de gratis y la verdad digo, no hace un día, es más de un día pero está todo de trabajo allá el baño está todo, este los espejos se los robaron yo creo los espejos se los robaron, se me hacen aquí estaban esto lo voy a dejar, chica esta madre también, también los mosqueteros también, también los puestas también nuevos, tuve que hacer los bueyes todas las chicas también nuevas, más las aperturas acá adentro y ahorita no me voy a trabajar en esto, a ver si lo puedo arreglar, si no, pues esto lo voy a dejar chica en su madre allá atrás ya todo limpio, recogido le hacemos un chingo de basura acá estos chavos le hacen falta los chavos aquí le pusimos también nuevos todo pintado él por ahí está puesto no, también quedamos, pero ahí pasa acá también se los limpiados esas esas, ya ves todo le ponen pues se pusieron nuevas porque estaban jodidas las bueyes o sea también fue una putiza estoy de atrás, te digo también este se puso nuevo porque estaba madera de bueyes no quiero trabajar pues ahí está la pinche casilla este, ahorita nada más voy a trabajar en estos detallitos también había unas fugas acá afuera que también tuve que arreglar muchos pinches detalles pero pues ahí está ya está ya está ya está ya está ya está ya está Gracias.